Según la OPS, los trastornos de la salud mental han ido en aumento. Lo más frecuente en adultos jóvenes suelen ser depresión, ansiedad, entre otras. Hasta los 5 años tenemos un elevado nivel de lo que es la epilepsia y el autismo como tal. Después de los 5 a los 15 años, estamos viendo un elevado nivel también de los trastornos de conducta y no solamente de eso, sino también los trastornos de personalidad que nosotros podemos evidenciar. Pero cuando ya estamos en edad adulta, es totalmente evidenciable, en primer lugar, el aumento de trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, también ideación suicida, que esto nos lleva a conducta suicida, y los trastornos de bipolaridad, que también son muy frecuentes según las estadísticas. Cuando ya nos estamos acercando a una edad adulto mayor, ya después de los 70 años más o menos, ya estamos viendo diferentes enfermedades neurodegenerativas, y el Alzheimer es una de las enfermedades que más se vea en la mayor parte de la población. Agregó que es importante tratarse dichos padecimientos, aunque algunos permiten que su sintomatología aumente. Es importante hacer notar que cuando uno siente sintomatologías que realmente forman una adversidad para nosotros a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel económico, a nivel familiar, pues entonces es importante darle la atención necesaria. Como recomendación, acudir en cuanto antes al especialista de salud mental y regularse conductualmente en las diferentes esferas de la vida, a nivel familiar sobre todo. Noticias 12, Darlen Tellez.